5 claves para maximizar tu propiedad de inversión Número 1. Establece el precio correcto. Para esto quiero que miremos comparables. ¿Cuántas fueron las últimas rentas en esa área? ¿Cuál es la demanda? ¿Hay mucha gente interesada o poca? Eso te va a ayudar a establecer un precio correcto. Y recuerda, entre mejor sea el precio, más rápido se va a rentar esa propiedad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que tu propiedad de inversión nunca esté desocupada. Punto número 2. Vamos a analizar el inquilino. Vamos a evaluar el inquilino y para esto puedes utilizar tres herramientas. La primera, prueba de ingresos. Puedes hacerlo a través de sus pagos mensuales del empleador, a través de los estados de cuenta bancarios o a través de los taxes. Es importante entender cuáles son sus ingresos y muy importante cuáles son sus egresos. Y para eso vamos a correr un crédito. Ese crédito es donde vamos a ver el puntaje que tiene. No solamente de 670 para arriba es un puntaje bueno, pero no es solo el puntaje. Es entender el comportamiento historial de su crédito. Y en esto vamos a enfocarnos en cuánto es el porcentaje de endeudamiento. Clave número 3. Pide y solicita un reporte de la policía. No solamente esto, pero las referencias bancarias del anterior dueño de la propiedad y de los compañeros de trabajo. Esas referencias bancarias te van a mostrar un poco el perfil del cliente. Junto con el reporte policial para estar segura que no vamos a tener ningún inconveniente. La clave número 5. La ubicación. La ubicación debe ser estratégica. Debe ser una ubicación que tenga mucha demanda para que mucha gente esté interesada en tu propiedad. Espero que hayan disfrutado de estas 5 claves para maximizar el retorno de tu propiedad. Y les quiero compartir dos tips. El primero. Ten en cuenta que si tu propiedad está dentro de una asociación, la asociación pertenece a una HOA, un HOA, que estas asociaciones pueden tener requisitos, reglamentos y unos tiempos en los que pueden tardar o dilatar un poco más el proceso de la aprobación. Así que considera sus tiempos, considera sus requisitos para que tengas en cuenta antes de aceptar un inquilino que califique a estas reglas de la asociación. Y otro tip muy importante es si el cliente no tiene un crédito o historial en los Estados Unidos, no debes descartarlo. Si tiene un background o un historial bien interesante de su país, puedes hacerle un reporte internacional para entender cuál es su perfil y definir si es el inquilino perfecto para ti. Si quieres y estás interesado en tener más información de las 10 estrategias para cómo vender tu propiedad, no te pierdas mi próximo capítulo aquí, en donde vas a tener gratis las 10 estrategias claves para vender tu propiedad de inversión. Soy Jenny Serra, agente inmobiliaria por más de 18 años y estoy feliz de compartir toda esta información de material, de valor para ustedes. Suscríbase a mi canal para que no se pierdan todas las actualidades y todas las cosas que necesitan saber para que su inversión sea la mejor.